PISOS DE LAS AFUERAS A partir de ayer puse un tweet que me lo comentó un amigo que si compran una bolsita de risquetos os dan un código que vosotros metéis en la pagina y los canjeáis y podéis canjearlo por tres cosas, la primera por un juego en dos días, puedes estar en ese juego durante dos días y jugarlo y así hago el directo que es lo que iba a comentar luego para un sorteo de una Xbox One, así que si a alguien le interesa una consola de nueva generación pues ya sabes puedes participar y ganarte una Xbox One Sortean dos a la semana, lo malo que es el de este, la oferta esa que dan los códigos finaliza en noviembre de 2015 el 30 de noviembre, así que os digo por eso, aparte que más, que más, que os quería comentar, que lo tercero era que si compráis 30 bolsitas de risquetos o lo que sea la mierda esa pues os dan un juego de fuerza para el Xbox One, así que el Xbox One vale, así que os digo, aparte ahora lo que quería comentar ya que he hecho spam ahora risquetos me tienes que pagar dinero si no me voy a cagar en todo, como no me paguen dinero es que me cago en todo eh, no me pagará porque seré un pringa y todo es que me cago en todo, para que digo nada, el caso es que eso, como me lo había comentado, eso de los risquetos y que por 30 céntimos, pues a mi me costa 20 aquí, no sé por qué me cuesta más barato, pues tenéis un código que podéis jugarlo, eh, eso, dos días, y bueno, podéis jugarlo otra vez si lo alquiláis el viernes, ¿no? vais el viernes y como el domingo la mayoría de las tiendas de game o lo que sea cierran, pues podéis tenerlo tres días, ¿no? ya lo lleváis el lunes, que es lo que voy a hacer eh, ya os digo, sale más económico y más barato ya que alquilarlo vale 2 o 3 euros, así que ya os digo, por 30 céntimos 20, pues lo podéis alquilar, ¿no? y ya lo que voy a hacer, que puse el otro día por Twitter, aquellos que no os enteráis porque no me sigáis en Twitter, pues lo que os voy a decir ahora, que puse eh, dos juegos el retweet era el Uncharted Collection, Collection o como se diga, y el FA, que puse FA, eh, el de Orde, 1886 creo que es, si no recuerdo mal y gano el de Orde, ¿de acuerdo? así que os digo, este fin de, haré el de The Last of Us, que es el que tengo, ese sí es seguro más el de Orde, que lo haréis por la noche, ¿de acuerdo? no os preocupéis, ya sabéis por qué voy a hacer eso, porque ya ha terminado la bella del Star Wars y como hay esa ofertilla, pues todos los fines de semana, pues hasta el 30 de noviembre, pues me pondréis poner por Twitter yo pondré un tweet de dos juegos, así en al azar, y el que gane, pues lo haré, ¿no? así que os digo, podéis seguirme en Twitter y así puntuar, si queréis que suba hasta el juego, ¿no? y está bastante bien, ¿no? lo haré más que los fines de semana y así intentamos pasándolo en directo, y, coño, la oferta va bastante bien, ¿no? a mí me viene bastante bien sin pagar probar juegos nuevos y todo, ¿no? así que os digo, y yo que sé, así nos podemos sacar algún platino como el de, el de Orde, creo que es bastante fácil, así que ya intentaré sacármelo muy rápido me lo haré en normal, y luego ya en otro directo, cuando ya me lo haya pasado, es difícil, ¿no? si queréis que haga otro directo intentando, pues, sacármelo en difícil, aunque haré otro también, haré tres, ¿de acuerdo? del juego haré uno pasándomelo, porque dura creo ocho horas o diez como mucho y luego hago otro recogiendo todos los, todos los destes, todas las cosillas, los coleccionables, ¿no? y ya luego, el domingo, hago el de pasármelo en super chungo, ¿no? que es lo más complicado, ¿no? y ya está hago otro directo, uno el viernes, que lo haré por la noche, otro el sábado por la noche, y el domingo lo haré por la tarde después del de Last of Us, ¿de acuerdo? y ya os digo, y para el, la semana que viene, ¿de acuerdo? esto es para esta semana, ¿de acuerdo? haré, no sé si haré de, bueno, del de Last of Us, si no lo termino, pues haré de Uncharted o, o de otro juego, ¿no? que pondré por Twitter, ¿de acuerdo? ya que el Uncharted, ¿o qué lo pasa? así que os digo, era simplemente comentar eso y ya podéis ir suscribiendo, uy, suscribiendo, he ido a mi tweet a mi Twitter y, pues eso, cada fin de semana, el miércoles o el jueves lo haré y ya empezaremos bien allá, simplemente eso, espero que os guste y si alguien quiere probar algún juego, pues ya sabéis, a ponerse gorditosos comiendo bolsitas de rescato que está tan bueno, no, no es tan bueno, está en mierda, pero coño, pues 30 céntimos un juego durante dos días o tres, que si lo pillan en la semana del domingo, pues mejor, ¿no? así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, un saludo y mañana nos vemos en directo de The Orde y de Last of Us, así que nada, un saludito como siempre y adiós, uuuh